¡Ánimo! Ánimo, una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo, volvamos a empezar ¡Ánimo! Ahora sí estamos completos Ahora sí estamos completos Un fuerte aplauso para Domingo Aceves, por favor Rodrigo Escobar, que ya estuvimos En el episodio anterior Desde Xcaret Y ahora estamos desde el nuevo foro De Ánimo, porque estamos en esta nueva etapa Que simplemente somos Ánimo Domingo, estoy muy contento de tenerte de regreso Yo estoy muy contento de estar aquí ¿Cómo que ya nos llevamos diferente? Esto es nuevo para mí ¿No te llegó el memo? No me llegó el memo Fue muy difícil, voy a decir algo Pero fue difícil porque Domingo nos quería dejar Entonces tuvimos que hacer que firmara contrato Y todo esto ¿Y dónde sacas? Desde que empezó a pegar en TikTok Anda a volar Desde que está en TikTok Domingo, anda a volar ¡Murísimo! Desde que está en TikTok Cada vez que yo veía a Ricardo Me dio a grabar en ese set Le decía ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Yo unas pruebas Domingo Unas pruebas Me da miedo regresar Pero ahora sí estamos de vuelta Sencillo Estamos intentando eliminar la neurosis Sabemos que es parte de Y la idea de esto es Ver qué tanto puedo controlar la neurosis Porque eventualmente voy a estallar O sea, eventualmente Otra vez va a estar Sí, sí, sí Pero ahora me controlo más Es una fiel acompañante Es parte nuestra Por eso se llamaba así el podcast Neurodiseño Porque la neurosis es Fiel acompañante En fin, comencemos con los temas Los temas, los temas ¿Cada cuánto te felicitas Por tus pequeños logros? Lo digo por esto He estado en estado De depresión terrible Muchísimas personas Que nos están viendo O escuchando Posiblemente también Han estado en un estado De depresión terrible Y de repente Dices Ok, hoy sí voy a atender mi cama Y la atiendes Y por dentro dices Ah, muy bien Eso es todo Nada más Muy bien No, hombre El patrón ya atendió su cama Agárrense Te tienes que felicitar por eso O sea Si tú no te felicitas a ti mismo Por tirar un calcetín Y caer en la canasta Al primer tiro Tú tienes que aplaudirte O sea Sé Lebron James De este pedo llamado vida Apláudete un chingo Todos tus pequeños logritos Todos tus pequeños logros Que este No sé Te pruebas unos jeans Si resulta que cupiste Ni ellos Celebalo un chingo Celebalo con un helado A la verga El helado es delicioso Esa es otra cosa Bebe helado siempre Bebe helado todo el tiempo ¿Cuál es tu sabor favorito? ¿De helado? Ajá No sé Me gusta el de cajeta O mamey Sabores de tía Sabores de tía Alert Sabores de tía Alert Tienes toda la razón Sí son sabores de tía Rodrigo siempre me molesta Porque me gusta como Los postres de pistache Como De mamey Pie de nuez El pie de nuez marinela Es una de las mejores cosas Que ha inventado el hombre Junto con el iPod O sea Es así Guau Ese invento El punto es que te tienes que felicitar Felicítate con un pie de nuez lo que sea Felicítate Por tus pequeños logros Los que sean Porque si tú no lo haces Va a ser muy difícil Que te feliciten las demás personas Y es un error bastante grande Esperar que te feliciten las personas Por tus pequeños logros Güey Esa es la mayor pendejada Si tú haces las cosas Esperando que alguien te felicite Te digo algo Nunca va a suceder Levántate así en tu cumpleaños Es la mentalidad cumpleaños ¿Sabes cuál es la mentalidad cumpleaños? ¿No? No esperes nada en tu cumpleaños Yo nunca espero nada Si tú te levantas Mi marguerito Es mi cumple Lo tienes Todo se va a ir Al carajo Conforme avance el día Porque no eres Bad Bunny Güey Si eres Bad Bunny Es tu cumpleaños Vas a estar en tendencias de Twitter Porque la gente te va a estar felicitando Porque guau Eres fantástico Pero si eres Mister Güeles A caca güey Nadie te va a felicitar Por tu cumpleaños Güey Y así es Y si son por cosas chiquitas O sea A Bad Bunny No sé qué tanto lo feliciten Por tener una cama No Yo creo que Bad Bunny Ya no tiende la cama Pero si lo hace Yo creo que sí se tiene que felicitar Ah vale Benito Hoy te he hundido la cama No me salió nada O aparte es tan excelente persona Que tiende su cama ¿Tú crees? Imagínate Ya está lista No me gusta No me gusta que la de la CEO Estén trabajando No me da cosa No me gusta Que estén trabajando En fin Cada vez que encuentres Un pequeñito logro Ese es el tipo de cosas Que te sacan de la depresión Y es la teoría de la taza Que ya la habíamos mencionado antes Si tú tienes un objeto bonito Como esta hermosa taza de falacia Que pueden comprar ustedes En ricardofarrel.com Si tú tienes una taza Guau Qué perro ese anuncio Si tú tienes una taza Vas a empezar mejor tu día Y se lo comentamos En la llamada En el episodio 1 A una de las personas que llamó Por cierto Se va a abrir la línea En unos momentos Ok Este Una tacita Puede cambiar tu día Entonces Felicitarte por los pequeños logros Puede cambiar tu día De a poquito en poquito Porque si estás en una depresión Ese es el tipo de cosas Que te pueden sacar de una depresión Congratularte a ti mismo Por lo que sea Congratularte a ti mismo Por lo que sea A menos que te estés autodestruyendo Ahí si no te congratules No mames Que ya me mame otro six Órale estoy cabrón No mames No el aguante que voy a tener Para el mundial El aguante que voy a tener Para el mundial No mames Al mexicano Es que el mexicano Tiene estos usos y costumbres Que se puso él solo Como ¿Por qué es necesario Proverse hasta el ano Cuando juega la selección mexicana? ¿Qué tal que termine el partido Y todos estamos sobrios? Güey Si se pueden hasta el Un domingo Jugando ellos fútbol Sí, claro Sí Claro Ahora ves a tus ídolos Jugando En otro país Y dices Claro que voy a seguir Chocando Es que Tuve la fortuna De trabajar en Rusia Y la gente se ponía Muy hasta el ano O sea Blackout Y decías Güey Se te olvidó El segundo tiempo Cabrón Se te olvidó El segundo tiempo De un mundial ¿Se acabaron el alcohol? No Había una reserva especial De alcohol Para el mundial de Rusia Y los mexicanos Se la acabaron La primera semana No Nos quedamos en un hotel Activado por una cerveza Y De repente Estaba yo platicando Con un barman Que no Porque tengo un excelente inglés Hello How are you No, no es cierto Estaba platicando con un barman Y el güey no reconoció Que era mexicano Entonces le dije ¿Cómo estás? Me dice Estoy muy contento De que ya por fin Se largaron los mexicanos Porque muchos Iban al primer partido Al de México Alemania Y me dice Estoy muy contento De que por fin Se largaron los mexicanos Y le dije Con confianza Dije No quiero que se sienten Como Le dije Oye Que risa Esto que me estás diciendo Yo soy mexicano ¿Por qué? Y me dice Mira Sin pena Se meaban en los elevadores Güey Se quedaban dormidos En los pasillos Tenían una barra 24 horas Error Error No le digas A un mexicano Que tiene una barra 24 horas Porque se va a estacionar En ella Si está en Puerto Vallarta Y Cancún Era barra 24 horas Gratuita Y todavía en el vuelo De regreso Hubo unos viejos necios Que todo el vuelo Estuvieron En donde había como Una zona Ahí iban parados Chupando más Güey Ahora dices Que era más fácil Conseguir chela Que conseguir Este Agua ¿No? En su momento No En el hotel No Ah Sí 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 En el hotel Sí En el hotel Porque llegabas Y te daban unas botellitas De agua chiquititas Le decías ¿Me das otro? O te daban un vasito De agua ¿Me das otro? Oh You mexicans With their water Water Era muy fácil Conseguir cerveza En ese hotel Imagínate Richie Alcohólico Eso fue lo que sucedió En el mundial de Rusia Cuando regresé Con la nariz así Yo estaba muy pedo Juca llegó a alcanzarme Para darme un abrazo Y me fui Diosico Y me pegué Entonces no es el tipo De cosas las que Después te funcionan Para dejar las adicciones Cuando caes bajo Literalmente Dices Hay que hacer algo Es que siento que pasa eso Con el fútbol Que pues O sea La gente se pone hasta el huevo Se mean los elevadores Y así Pero todo es Por la pasión No mames Obviamente Por la pasión Ajá Tienen ese como Respaldo ¿No? De que no Es el deporte Es la pasión De fútbol No Y aparte Este pedo Que En cada mundial Ha habido un pedo O sea Lo han dicho En otros momentos En este Se mearon En el arco De triunfo En este Apagaron La llama olímpica En el de Brasil El güey Que se aventó Del crucero En paz Descanse Pero que coraje Que te digan Oye tu hijo Se aventó Del qué ¿Por qué pensó Que iba a caer al mar Y iba a nadar Y todo en orden O sea ¿Por qué lo haces? Si Si Porque definitivamente Somos una generación Muy estúpida O sea Si la gente De los años 20 Nos estuviera viendo Diría Wow Qué padre bailan Pero están bien tontos Otra cosa Que te puedes felicitar Muchos A veces Si tuviste una mala noche En la que no te debiste Haber felicitado Y estás bien Al día siguiente Y Está bien O sea No perdiste tu cartera No te aventaste Un crucero Felicidades Ayer me la pasé Increíble Y estamos bien Felicidades Sí Pero debes tener cuidado Debes tener cuidado Porque mi terapeuta Me decía Mira Ricardo No pasa nada Hasta que sí pasa algo Y yo tengo un amplio historial Tengo un amplio historial De Si pasó algo De llamarse En la madrugada A Rodrigo De Rodrigo ¿Qué crees? Entonces Cuando me mandaste un correo Porque habías perdido tu celular Así Había perdido tu celular Estoy bien Estoy bien ¿Qué me marcas? Avisé Avisé que estaba bien Pues es que luego Rodrigo es muy exigente Se la pasa explotándome En fin Felicítense Por sus pequeños logros Recientemente Estaba reviendo Rick and Morty Estaba viendo ese episodio En el que van a Blips and Chips Y Blips and Chips Es como un lugar De maquinitas Pero de otra galaxia Y entonces Tienen un juego Que te colocas un casco Y te conviertes En un cabrón Que se llama Roy Vive su vida Desde que es un niño Hasta que es adulto Y este Entonces Juegas Fútbol americano En la universidad Morty juega Fútbol americano En la universidad Crece De repente Le da cáncer Vence el cáncer Y el güey regresa A trabajar a la tienda De tapetes Tiene una tienda de tapetes Y la reabre Después de vencer el cáncer Y en la tienda de tapetes Se cae Y se mata Y ahí Mori regresa Y se quita el casco Y dice ¿Qué pedo güey? ¿Dónde está mi esposa? No, es un juego Y Rick le dice ¿Volviste a la tienda De tapetes, pendejo? ¿Volviste a la tienda De tapetes? Y se me hace una vez más Dan Harmon Entregándonos Filosofía Que parece como Como chiste Chistecito güey Pero si le das Tantita profundidad ¿Cuántas veces Has regresado A la tienda De tapetes güey? ¿Te quieres morir En la tienda De tapetes? O sea Lo que va A esta analogía Es que te están diciendo Si ya sabes No Te están diciendo Haz lo que te guste hacer güey O sea Si en la universidad Tenías un sueño De jugar fútbol americano No regreses a la tienda De tapetes güey Y entiendo que a veces Es demasiado tarde Para voltear Al pasado E intentar retomar Lo que nos gusta hacer Pero No regresas a la tienda De tapetes Iba a decir de tomates No regresas a la tienda De tapetes Es hacer prácticamente Cualquier cosa Que sea un cambio En tu vida Y lógicamente Los cambios Toman tiempo Son difíciles Y duelen Eso es una chinga Duelen Cansan Lastiman Angustias Duermes mal Etcétera Y son parte de Pero también debes entender Que si un día duermes mal Eventualmente vas a dormir bien A menos que tengas un problema Si duermes mal muchos días Ajá Si duermes mal muchos días Un día vas a dormir bien Y tienes que entender Ese tipo de sacrificios Que tienes que ejecutar Y son tanto físicos Como emocionales Y te permiten No regresar a la tienda De tapetes Y el problema Con la tienda de tapetes No es que te caigas En la tienda de tapetes Y te mates El problema De la tienda de tapetes Es que es una tienda De tapetes Y que tú ya estuviste Ahí aparte Si y tú ya estuviste Ahí Entonces si estuviste En un lugar Y tu tienda de tapetes Puede ser una relación Tóxica O tu tienda de tapetes Puede ser un trabajo Que sabes que no te gusta O tu tienda de tapetes Puede ser la relación Que tienes con tus hijos O con tu mamá O con tu esposa ¿Cuál es tu puta Tienda de tapetes Y cómo la estás atendiendo Y quieres regresar a ella Cuando la gente Se aferra al pasado A pendejadas Que dice como Es que antes éramos distintos ¿Cuántas veces En las relaciones No hay parejas Que terminan diciendo Esta pendejada Es que Yo nada más Estoy buscando estar Como cuando estábamos antes Esther No Estás regresando A la tienda de tapetes Güey Sí Porque cuando abres La tienda de tapetes Está chida Es un negocio nuevo Está padre La gente va Pero es una tienda de tapetes Entonces procura No regresar a ella Procura hacer lo que te guste Al menos yo lo interpreté Dice Eddie Vedder Que cuando plasmas Cuando pones afuera La obra artística Deja de ser tuya Porque ahora le pertenece A la gente Entonces como yo pude Interpretar esto Es que no regreses A hacer eso en tu vida Que te causa Estar en un estado plano Que no regreses A hacer eso en tu vida Que te causa un sabor amargo Que no regreses A hacer esto en tu vida Que te molesta O con gente que te molesta Con gente que es tóxica Porque bien lo comenté En el primer episodio Hay gente que involuntariamente Te caga a la madre ¿No? Que existen Y te cagan la madre Que no te han hecho nada No te han hecho nada Entonces les tienes que echar Les tienes que echar ganas Para que te caigan bien De repente te tienes que obligar A ciertas cosas Para que fluyan bien Cambiarte de zona Vas a estar en muchas tiendas De tapetes en tu vida Vas a volver a estar En muchos lugares Que no son cómodos Que no te gustan No había pensado Que puede haber más De una tienda de tapetes Amigo Y siempre va a haber otra O sea Siempre vas a estar en otra Ahora estoy en otra vez En una tienda de tapetes De hecho yo creo que Siempre va a haber más tiendas De tapetes Se puso muy surreal esto La neta wey Si o no De repente hay más lugares Donde dices No quiero ir allá Se ve que ahí venden tapetes Exacto Pero entonces distíngelo Porque los tapetes Tienen polvo Huelen a viejo O sea Nada en contra de los tapetes Y si alguien tiene Una tienda de tapetes Todo en orden El dueño de Tufan Así La madre wey Oigan los tengo Al 50% de descuento Los tapetes y los colchones Siempre están al 50% No caigas wey Cuando estás buscando Y dices Ah mira me encontré Al 50% Siempre están al 50% Todos wey Pregúntate Cuál es tu tienda de tapetes Y si te encuentras en ella Y si estás a gusto Esa es otra Porque Maury regresa Voluntariamente A la tienda de tapetes Cuando Rick Sánchez Entra al juego De repente toda la gente Que está en las maquinitas Se acerca a la pantalla De Rick Sánchez Y dicen Rompió la Matrix Está quemando Su seguro médico Y el personaje se ve Como está corriendo Hacia el bosque wey Entonces es muy bueno En el juego En el que vives una vida Porque Rick decide Vivirla de una manera distinta Porque Rick decide Entregarse a la vida Y quemar su seguro médico Irse a correr Meter al bosque wey Entonces la gente piensa Este cabrón es muy bueno Porque obviamente Ni regresó a la tienda de tapetes Ni se casó Ni na 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 Hizo lo que quería hacer Pregúntate ¿Estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Y hasta qué punto puedes hacerlo? Porque no puedes ser un P*** forever que diga No manches Embaracé a mi esposa A los 24 Me casé Y ahora mi vida es así wey La voy a dejar Porque tengo Estoy en la tienda de tapetes No 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 es así wey No te paces de verga No te paces de verga Hay otro aspecto Hay otro aspecto Que se llama madurez Y es entender Que ciertos errores Que cometiste en el pasado Ahí están Y existen Y van a estar ahí Para siempre Te perdonas Y los dejas atrás Pero eso no significa Que no dejen de estar presentes Puedes pimpear Yo creo que un poquito La tienda de tapetes A lo mejor Puedes pimpear tu tienda de tapetes Esa es otra cosa wey Exacto Si tu matrimonio es una tienda de tapetes Lleves al c*** Procura pimpearla wey Antes de decir Nah es que cuando yo era joven Escuchaba rock and roll Y traía mis skinny jeans Quiero retomar esos años No wey Hay muchas cosas Que en tu vida adulta Ya cambiaste Ya hiciste o ejerciste un cambio Alejaste personas Acercaste personas Que ya Podrían ser revecibles Pero serían muchísimo daño Lo que causarías Entonces no puedes estar pensando Que tu vida es el Que hubiera Que hubiera Que hubiera Que hubiera Porque como lo dije En el episodio pasado El universo es una serie De coincidencias Simplemente aconteciendo Todo lo que sucede Si se cae un marcador Tu cepillo de dientes Chocas un coche O te vas para atrás En una silla Es el universo aconteciendo Si tu entiendes Que así es Y fluyes con eso Todo se vuelve Mucho más fácil Pero Responsabilízate Y entiende Que lo que sucedió Lo que hiciste Es parte del pasado Y que simplemente Vas a fluir Y vas a seguir existiendo Si estás en un lugar Incómodo Es fácil darse cuenta Porque estás incómodo Es como cuando estás En una mala silla Y te haces así Varias veces Pregúntate Si estás en un lugar Cómodo en tu vida Respúntate Si estás en un lugar Cómodo en tu vida Y si la gente Que está alrededor Ego egoísta De cagada También está bien Porque no puedes andar Por la vía Yo, yo, yo Y los demás ¿Cómo están? Recuerda siempre Preocuparte por la gente Que está cercana a ti Porque el ser humano Es un ser social Y como diría Joe Stromer Sin la gente No somos nada Entonces tú puedes ser Muy perguita Pero sin la gente No eres nada Bad Bunny Nadie te va a felicitar En tu cumpleaños Si no hay gente Y está chida la soledad Pero también Si estás solo Porque nadie Quieres Está chida Está chida la soledad Un ratito Unas tres horas Para ver una movie En casa Y luego ya Sí Pero también como que El punto es Si ya estás en la tienda De tapetes Pues aprovecharlo Para aprender Además te vale Cuando salgas De esa tienda De tapetes Ser un experto En tapetes Y poder Distinguir un tapete A kilómetros Para no regresar A eso O te digo Como dice Ro Pimpear a tu tienda De tapetes Dejarla bien chida Pero El chiste es que Te sientas pleno Y que tu tienda De tapetes No apeste a covacha ¿No? A viejito A gente que habla mal Que le huele la boca A café y a mierda Ay es que el otro día Esther Te cuento Te voy a contar chismecito No Mejor cállate la boca Mejor toma pasta de dientes Y un cepillo Está muy loco Eso Esa Yo vi ese capítulo Y yo si No lo vi así Le dije Ah Se murió Así es lo que yo pensé Ah Morty Pero te digo El arte es lo que cada uno Interpreta de él Y así fue como yo lo pude interpretar En una de esas Le preguntamos a Dan Harmon Y el güey dice ¿Qué? Ah no Yo estaba echando desmadre En el cuarto de escritores Pero le gusta mucho A Dan Harmon Escribir Analogías de ese tipo En los guiones Que pone Y por eso ese guión es brillante La verdad No sé En qué Temporada Y qué episodio sea Pero si ustedes buscan En internet Rick and Morty Blips and Chips Seguramente Los va a dirigir Al episodio Donde La tienda de tapetes Ya les tiré un par de spoilers Pero es bastante viejo No regresen a la tienda de tapetes O si Como dice Rodrigo Déjenla Al chingazo Pero si ya te fuiste De la tienda de tapetes Ya no hay por qué regresar Ya no hay por qué regresar Ajá O sea si ya estás ahí No te puedes ir Si ya cerraste esta tienda Ya no Sí Cierra esa puerta Como las parejas que cortan Y luego no cortan Y cortan Y luego no cortan Y luego no cortan Y entonces llega un día Y se pone pedo Y te llora Y te dice ¿Tú qué opinas? Le dices Mira la verdad Yo sí veía que varias veces Peleaban Y eran una parejita Bastante tóxica Y na 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 Y después vas a una boda Y con quién llega la persona Y tú ya te abriste Tú ya pusiste el corazón En la mesa Y ella ¿Qué onda Esther? ¿Cómo estás? Nomás volteas con el otro Así Qué bueno Que están contentos Ahora yo soy una mierda Al parecer Ahora yo ya hablé mal De tu pareja No yo ya por eso Ya corté con ese desgraciado Sigue tu proceso Te dirían los terapeutas Sigue tu proceso Recae con él mil veces Cógetelo en seis meses A mí me vale madre Si es mi bancho Es el norte Yo lo único que quiero Es que mi hija se comporte Cada día están más cortas Esas faltas ¿Qué te pones? Me da miedo Que un día salgas a la calle En puros calzones ¿Don Cheto? Sí, Don Cheto Sí El músculo del no Los comediantes No lo tenemos bien desarrollado Domingo Tú me podrás ayudar A corroborarlo Yo no sé decir que no La verdad Sí cuesta mucho trabajo Como las conversaciones O sea decir que no Eso me lo contaste en tour Sí ¿Qué cosa? Cuando te agarró una persona A diez minutos Ah, sí Y te empezó a hablar Sí, no En un vago, ¿no? En Metro Copilco, ¿no? Sí No, no me acuerdo Es que pasa mucho Pasa mucho con vagabundos eso Sí, sí Como que me ve en potencial Y dice Nah, este viejo me va a entender Este va a entrar pronto Y no sé cómo decir que no No sé cómo decirle a alguien ya Pero no te interesa la plática No estás Porque el comediante también Tiene esta parte En la que cuando estamos En un momento incómodo La cabeza empieza a decir Sí Sí Qué rico Esto va a ser una anécdota deliciosa A veces pasa Pero hay otras veces Que solo estoy pensando ¿Cómo le hago para irme? Sin decir que no El poder del no Sí Desarrollar el músculo del no Es importantísimo Es colocar límites Y esta es una frase Bastante conocida Que es Que las personas Que se sacan de pedo Cuando pones límites Son las que más dispuestos Estaban a cruzarlos Cuando Claro Antes de que se lo dijeras Entonces El poder del no Es chingonsísimo Oye vamos a ir a un after Yo me voy a ir a cenar tacos Con permiso Decir no Ante muchísimas cosas No quiero ir No me siento con ganas De asistir a ese lugar Donde va a haber muchas personas No quiero ver a tu primo Hacer stand up O sea Tampoco te conviertas Tampoco te conviertas En un amargado Pero respétate a ti Y pregúntate muchas veces Que es lo que realmente Quieres hacer Porque muchas veces Te vas a encontrar En una cena O algo así Vas a voltear a tu alrededor Y vas a decir Yo ni quería estar aquí Yo ya me voy Yo ya me voy Y no te puedo decir Porque todavía no van Ni a la mitad Y dices ¿Por qué vine wey? ¿Por qué no supe decir que no? Y entonces ya estás ahí Y te estás colocando En situaciones incómodas Únicamente por no saber Decir que no Ojo Es muy importante De repente salir De la zona de confort Y forzarse a hacer actividades Por la teoría del Playmobil Hacer cosas para nutrir tu vida Hacer cosas para pasar el tiempo Hacer cosas para sentirte mejor Hacer cosas para canalizar tu ansiedad Y hacer cosas no es ver TikTok Porque eso es más ansiedad Es como Tengo ansiedad Y me puse a cambiarle a la tele Y se te quitó la ansiedad Obviamente no idiota Le di como tres vueltas El otro día la Carla y yo La Carla Camacho Shout out a Carla Camacho La amo con todo mi corazón Andábamos como ansiositos en mi casa Así Qué chingados wey Y empezó a llegar la ansiedad Llega la ansiedad a la sala Tienes de dos cuando llega la ansiedad O la voltas a ver y dices Oh no Ya llegó la ansiedad Tengo ansiedad Tengo un ataque de ansiedad O le dices No Pásate Pásate Está bien Pásate Pero voy a poner unas canciones Pero Sírvete algo Ajá Me voy a comer un croissant Exacto Sírvete algo ansiedad Es más Apapachala tantito Sírvete algo ansiedad Pero no hables de ella Sí habla de ella Es muy importante hablar de ella Pero Si tú dejas que te reine la ansiedad Si tú dejas que de repente Esté sucediendo Este momento en el que estás Es que estoy ansioso Y me dio un ataque de ansiedad Y si a ti mismo te dices Me dio un ataque de ansiedad Eso solo va a generar más ansiedad La ansiedad se va cuando te concentras En tu entorno Cuando te das cuenta Que estás en un lugar Cuando te das cuenta Que tu cuerpo Está Perfecto Tu cuerpo No está latiendo a otro ritmo Tu corazón A tu cerebro no le está pasando nada A tu estómago no está explotando Todo está sucediendo en tu cabeza Entonces volteas a ver y dices Ah Qué ansiedad Voy a lidiar contigo Y te templas Y existes Y te pones a hacer cosas No a ver TikTok Cabrón No a cambiarle al chingado TikTok Porque eso es como cambiar la televisión Entonces Carla y yo estábamos así Y le dije Vamos a Bellas Artes Y me dijo Vamos a la Torre Latinoamericana Y la Torre Latinoamericana Tiene una propuesta de actividades Bastante quiche Muy divertida Ampliamente recomendado Vayan a la Torre Latinoamericana Con un amigo Y van a pasar ahí Unas buenas tres horas El restaurante está espantoso Desde aquí se ve Desde aquí se ve Desde aquí se ve que está espantoso Muy bonito Aprendí que la Torre Latinoamericana Está en una colección de torres Que hay en el mundo Como torres importantes del mundo No por altas Sino porque son torres Como Que son características De alguna ciudad Era más alta en México Es correcto Hace muchísimo Entonces ahí fuimos Y ahora tiene Un museo de Barbie y Lego Un museo de Barbie y Lego Culerísimo Abajo tiene un lugar Alguien no supo decir que no Con laberinto de espejos ¿Por qué alguien no supo decir que no? Ajá O sea Alguien estaba diciendo ¿Qué actividades hacemos en la Torre Latino? Yo tengo una conexión de Barbies Y de Legos Y él le dijo ¿Cómo le hago para decirle que? Bueno La podemos poner Si quieres yo la traigo Y el güey Sí Sí, está bien Y entonces vas a la Torre Latinoamericana Y en vez de aprender de tu país Emprendes sobre Barbie y Lego Y luego ya subes al último piso Pero el punto es que Nos pusimos a hacer algo Que nos daba gusto hacer Y que en ese momento Nos nutrió la actividad hacer Si te están obligando A una actividad En la que no quieres estar Y no quieres ser parte de Utiliza el poder del no Y hay gente que me entiendo Que es bastante poderosa Para convencer, etc Pero respóndete a ti mismo ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque ahí es donde llegan las ansiedades Cuando no te respetas Cuando te pones en lugares incómodos Y en ese momento te estás preguntando ¿Qué será lo que tengo? ¿Por qué tendré esta ansiedad? Pues porque no querías venir A cenar con el tío Ronaldo, güey Y el tío tío Ronaldo Apenas acaba de pedir las entradas ¿No? Te ha pasado eso Que estás en un tío restaurante Y dices Puta madre, güey ¿Qué hago aquí? Acabo de llegar Y que aparte de repente No conoces a nadie Que estás ahí por compromiso Inecesario O sea, ustedes dirían Que por no saber bien Cómo decir no Y todo el tiempo decir que sí Eso te puede llevar A una tienda de tapetes En las que tengo que estar Por alguna circunstancia Sobre todo laboral O sea, como que Ahí tienes que ir a comer Con este güey Sí, eso es lo que tienes que hacer Pero Domingo Domingo puso algo interesante Sobre la mesa ¿Cómo es? Ajá, o sea Si tú no dices que no nunca Y todo el tiempo dices que sí Porque no sabes decir que no Eso probablemente te va a llevar A una tienda de tapetes Y de repente vas a decir Ah, yo no quiero estar aquí Oh, no, estoy en la tienda de tapetes ¿Qué hago con el tío Ronaldo? Ya habías ido a cenar una vez con él Y dijiste no, va a volver a pasar Y ahí estás de nuevo Aquí estás De vuelta una vez más Exacto Y hay gente que es bien tóxica ¿Sabes? ¿Cómo es bien fácil Darte cuenta de alguien que es tóxico? En vez de preguntarte cómo estás Se ponen a hablar de ellos mismos Todo el tiempo Eso Eso te habla de cierto egoísmo O porque la persona necesita Realmente ser escuchada Pero si tienes una persona que Un egocentrismo Un egocentrismo épico A nivel Kanye West Pero si tienes una persona que Cuando dices No, fíjate que me he sentido triste Por esto y por esto No, escúchame Y te empiezan a contar otra cosa Como ¿Realmente quieres ese amigo? ¿O es un tío Ronaldo? Estoy triste Ah, yo también he estado triste Yo también he estado triste Fíjate Estás jugando frontón, cabrón Tienes que jugar frontón Y ahí yo estoy viéndote al lado Así Con mis problemas El poder del no Es muy difícil decir que no La verdad Domingo, prácticalo A la fecha lo sigo practicando Y no tienes ya lo difícil que es Sí, a voltear la cara Y ya dijiste que sí Pero frénate tantito Seamos impulsivos Digo, seamos menos impulsivos Un ratito Empiezas No dices no A lo mejor dices Voy un ratito Sí, como película de amor Cuando piden matrimonio Tengo que pensarlo Mi terapeuta me decía Ve a la situación Y estate ahí hasta que te cause incomodidad Cuando te cause incomodidad Retírate temprano Y ya Sí, ni siquiera tiene que ser un No, no, no Oye, este güey No sé qué chingado Si hay esta frase No sé si estoy completamente de acuerdo Pero que Se comenta que Incluso la banda Te va a respetar más Por eso Porque en vez de ser Alguien que da Y da Y da Y da Y da Y das a decir También se guarda tantito Yo me guardo No estoy dando todo el tiempo Esta belleza que soy Este mister chingón que soy No se los voy a estar dando todo el tiempo Porque me desgasto Valórenme Valórenme De lo bueno poco Mi cielo A Luis Miguel no lo ves comiendo En unos tacos ¿Verdad? No Luis Miguel está en otra Este En su tienda de tapetes ¿No? Porque Probablemente también Yo creo que Él seguro tiene varias tiendas de tapetes A las que no quiere volver Güey Dice No, yo ahí ya no me acerco Como los de alerta de aeropuerto ¿No, güey? Era la cuarta vez que lo hacía ¿Por qué, güey? Vi uno O sea, está mal que Pero vi uno que le dicen Sabemos que trae algo En los rayos X le salió O sea, los que se pasan La cocaína Que son como en bolsas De condones Globos, condones Globos y condones Se meten cocaína por el estómago Y después lo cagan Entonces Le preguntaban Le tragaste un chorizo ¿No? Sí, como mago, güey El mago Y deja todo eso Luego un cabrón lo inhala, güey Y está inhalando Hay algo que estuvo En el culo de un cabrón No, estuvo en todo Su sistema digestivo, güey El culo fue lo último Pero pasó Por el tobogán de caca, güey Ahí pasó Junto con la caga, güey Pero este cabrón De repente le dicen Bueno, ya Dinos la verdad ¿Cuántas traes? 40 40 Traía 40, güey Yo, o sea Lo único que puedo hacer Fue imaginármelo acá Algo y Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Y esos fueron 10 Me faltaban 30 disparos, güey 30 disparos Pum, 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 pum Pum, 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 pum Hombre, traigo unas ganas De cagar Que parecen 40 Se fue y se comió una ensalada De aceite de oliva, güey Para poderla cagar toda, güey No mames, güey Una activia y hacer dinero Una activia y hacer dinero Wow Dejen estar tomando Aceitito Existir con 40 Cingaderas aquí adentro Es lo que yo no O sea Me rebasa Se rompe una y ya te mueres No hay como Y también Güey, te acuerdas Espérame ¿Te acuerdas el que vimos Que traía como un chosto? Ah, sí Que no sabía decir a su chilo Perico, güey Ahí te va 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 Alerta Aeropuerto México Y Colombia Son súper amables Bueno, usted tiene aquí cocaína Le vamos a poner el 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 químico Si sale azul Da positivo a cocaína Como podrá ver Salió positivo a cocaína Y en México igual En España En Alerta Aeropuerto España Les meten unos cagues ¿Y por qué hizo esto? ¿Pensó que podía joder con la ley? Ah, la primera vez dice Ah, ah Y el de Italia Son sarcastiquitos Estos son mis favoritos En la Italia Como Ah, mamma mía Ah, 40 por el culo Y entonces Hay un actor porno Que se llama Rocco Cifredi Que pues obviamente Tiene un chilote Y este güey Lo hacen quitarse los pants Trae el calzón Con algo así marcado Y uno de los policías dice ¿Quién eres? Rocco Cifredi Güey Sí, pero aparte Era un güey así Medio mamadillo Así que Y entonces De repente Ves que Alerta Aeropuerto De repente corta Y mandan a otro momento De Alerta Aeropuerto Para que te quedes picado Con ese momento Y veas el episodio completo Te enseñan tres por partes Ajá Y es como Güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces El momento de tensión Era justo cuando Este güey era como Es su chile o coca O sea, esa era La tensión Se acercaban La cámara Se acercaba a su chile Y yo recuerdo apostar Yo dije Tiene un chilote Y no No podré Güey, aparte traía Un cazóncito Como de natación Güey Sí Entonces Decía Sí, ese güey Ay, el atascado Traía Quien se traía como tres Estaría todo metido en el culo Creo, güey No, cuarenta Al parecer Pero me encantó El de italiano Haciendo su Su comentario Acá Pues, ¿qué pensó que podía? ¿Qué pensó que podía? Disfruté mucho de tu De cómo mostraste Cómo son Alerta Aeropuerto En diferentes aeropuertos En el mundo Obsérvalos con calma Y te vas a dar cuenta, güey El de Italia es el mejor El de Italia es el mejor Son sarcasticitos, güey Mamma mía A Rocco Cifredi Yo pensé que le iba a librar O sea, yo dije Nah, este güey Tiene un chilote Y ya se va a ir No, a ver Bájese el pantalón Ya cuando Y ahí Ah, pero imagínate Ese momento Si sí tienes un chilote Y lo que decíamos Nadie confía en ti, güey Nadie confía en tu chilote Es que Fue una p***jada Pero cuando estábamos De tour por Madrid Decidimos ver Alerta Aeropuerto Madrid En Madrid Para sentir lo que Ibarreche Sintió cuando fue Al set de Friends En Nueva York Algo así Nosotros así Como, güey Estamos viendo Alerta Aeropuerto Donde se hace alerta Aeropuerto Estamos a unos cuantos kilómetros Y decíamos De pura mamada Que estaría cagado Meter en el bajo fondo De una maleta En una parte de tu mochila En una bolsa de plástico Cal Nada más Para ver hasta dónde llegas Sí, sí Como Y que no pase Que no pase O sea Que sea nomás Para tener un día distinto En el aeropuerto Obviamente no estoy recomendando Hacer esto Este Métese la bolsita de plástico La sellas Abres un espacio En tu maleta Lo pones ahí Y tiene cal Y entonces de repente Dicen Ya agarramos Así lo agarramos O talco, güey Que digas Un chingo de talco Ah, estoy rosadito No, me voy a poner los huevos Para que se mantengas frescos, güey ¿Quieres que No se sientan así tus nalgas Cuando caminas, güey? Ponte talquito en el Anastasio, carnal Yo lo traigo para eso ¿Y por qué lo traen En una maleta En el bajo fondo? Porque así guardo mi talco ¿Cuál es su pedo? Ya me rompió mi maleta ¿Ya vio? Ya me abrió mi maleta Con un cúter Y lo único que traía yo Era talco Pero primero tienes que hacer Como que no lo traes No, no, no No Esa maleta la compré así Me la dieron Le echan la culpa a un cuate, güey Le echan la culpa a un cuate, güey Dices, güey, es que un amigo Me hizo la maleta ¿Qué es esto que traes ahí? No lo sé No tengo idea Verga, ¿qué es esto? Güey, ¿qué hiciste ahí, güey? Puse tu talco Ah, hijo de la verga Una bromita, güey Mi jefe tiene esta fantasía En la que un día vamos a llegar A un alcoholímetro Totalmente sobrios Pero apestados Sabes como echarte alcohol encima Apestar Así que apeste alcohol Y que el policía Pues diga Apestas alcohol Haces el alcoholímetro Pasa bien No tienes alcohol Pero tú hablas como borracho Y marijas mal Y ver cómo te dejan ir, güey Como, bueno Sí, yo Al alcoholímetro Acá Que se vayan No sé ¿Qué onda con esto? Y te vayas exagerando acá ¿Pasó? Un amigo me contó Que libró el alcoholímetro Hace mucho Como cuando estaba en moda Librar el alcoholímetro Porque subirte a un taxi Costaba 700 pesos, güey Estoy aquí Vivo aquí a 5 minutos Ah, van a ser 400, amigo ¿Quieres que te cruce? Sí O sea, la verdad es que Gracias a la dinastía Uber Se acabaron esos precios Entonces como que la banda Se rifaba más manejar Esto está muy mal Pero estoy hablando Hace como que 10 años más o menos 8 años En ese tiempo no pasaban No, era otro México Era otro México Entonces un compa Jacobo Hubo un evento de la universidad Que era reconocido Porque se ponía una pedota Toda la universidad Entonces El evento era elegante Entonces te ibas de traje Y ya iba el güey regresando A las pinches 4 de la mañana Con un compa Así de traje jetón De copiloto Y dice que lo paran Y de que ¿De dónde viene el caballero? Y su mente funcionó muy rap La verdad es que es un cabrón Que le he dicho muchas veces Tú podrías ser comediante Y el güey dice que Volteó a ver este cabrón Se volteó a ver su traje Y dijo Vengo del velorio De mi abuelito Váyase caballero adelante ¡Qué poca madre güey! No es porque estaba de traje El güey Del velorio De mi abuelito Ay ese bilé Que tiene ahí en el cachete Mándenos sus técnicas Para librar el alcoholímetro No, no es cierto No es cierto güey Vi en radio en los 90 Ayer fue a terapia Muy importante Ir a terapia Muy importante Como diría Odín Perón Debería ser parte De la canasta básica Recuerden que Ánimo A partir de este episodio Se activa En este episodio 3 Se activa una vez más En nuestro Instagram La cuenta de Ánimo Y ustedes en la cuenta de Ánimo Como terapeutas Se pueden Dar de alta Nada más ¿Cómo funcionaba el proceso? Quedaban una ¿Mandan sus datos? Su currículum Que todo esté bien Y daban una Terapia gratis Y ya de ahí se arreglaba Ajá Ahí cada quien ve Tampoco es como que Sí, tampoco van a dar Terapia Pero les sorprendería Hay terapias que de verdad Son muy baratas Entonces Si ustedes se atienden tantito Van a ver lo importante Ahí en el Instagram De Ánimo Pueden checar Están por estado Los terapeutas Que están disponibles Le dimos obviamente Borrón y cuenta nueva Para que esté Fresca la cosa Pero ahí pueden ustedes Atenderse Buscar terapia ¿Y por qué lo estaba Mencionando esto? Porque fui a terapia Sí, ahí voy Ahí voy La canasta básica Me dijo mi terapeuta Algo muy cabrón Me dijo Mira, te digo algo Que en un inicio Te va a sonar raro Pero te va a tranquilizar El vacío nunca se va Y yo de No seas cabrón, güey Ya no quiero venir A terapia Entonces, güey Terapeuta pesimista ¿Y qué vas a hacer? Al contrario Es como Ey, 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 ey Así va a ser la vida, güey ¿Ok? Así como la ansiedad Vas a dejar que pase Si sientes un rato en la sala Y eventualmente se va a alargar Lo mismo con el vacío Los errores que cometiste O las cosas que te sucedieron Que te causan dolor Te van a causar menos dolor Con el paso del tiempo Pero van a estar presentes De manera consciente E inconsciente Y te van a causar Cierto vacío Que inevitablemente El humano a veces Intenta llenar Con comida Con alcohol Con compras Con conductas tóxicas Con este chingo de cosas Con incluso actividades sanas ¿No? Dices, güey Salí a correr Para llenar el vacío, güey Me fui a la p*** Torre latinoamericana Para llenar el vacío Me fui a terapia Para llenar el vacío Hicen el podcast Ánimo Para llenar el vacío Pero si tú entiendes Que ahí va a estar En un inicio espanta Pero después se vuelve algo Bastante chido Bastante tranquilo Es como Ah, claro Ahí vas a estar, güey Ya casi te pones Tu traje de baño Y te avientas al vacío Sí, güey Ahí va a ir Un rato Pero es inevitable Que un día Que estés sensible Y te sientas triste Por X o Y Regresen esos errores Que has cometido O regresen esas cosas Que te han lastimado Que han hecho terceros De manera consciente O inconsciente Pero ahí van a estar Y el vacío Lo vas a sentir El recuerdo De todos esos tapetes Que vendiste Esos tapetes Que pisaste Exacto Pero reconocer Que está ahí Darle chance Y entender Que es parte De tu existencia Sentir vacío Y en el momento En el que reconoces De verdad Es un ejercicio Bastante chido Ahí va a estar Mi tristeza Va a estar ahí De las cosas Que me ocurrieron Y de las cosas Que inconscientemente Yo fui el causante De Pero cuando aprendes Que es parte De la vida Se vuelve Digo Lo aprendí ayer Pero se vuelve Muchísimo más fácil O sea Voy a estar listo Para cuando llegue Ese vacío Cuando llegue Esa tristeza Cuando llegue Posible soledad Cuando llegue Algún regaño Por las cosas Que hice en el pasado O cuando Me lastime Una vez más Las cosas Que me dañaron Que me hizo X o Y En el pasado Algo O alguien Voy a poder Encararlo Con más valor Y le voy a poder Decir Me la pelas Vacío Porque sé Que vas a ser Mi compañero De vida ¿Cómo estás Wey? ¿Quieres un refresco? ¿Te gusta la Pepsi? ¿Quieres un agua? Siéntate junto A Ansiedad Ansiedad está Tomando refresco De toronja Porque es un de la verga Y casi nadie Se está comiendo Unas rufles De especias Ansiedad Se está comiendo Unas rufles De especias Wey Y Vacío Te dice ¿Tendrás este Paquetaxo azul? Y entonces Agarras Y les dices Aquí está tu Paquetaxo azul Wey Trágetelo En la mesa De siempre Sí, claro Ahí está reservado Ahí está Para ti Wey Abajo dice Vacío Es un bowl Vacío Wey Te sorprenderías Pero cuando los dejas pasar Y entiendes que así Son como compañeritos de vida Como monstruitos Imagínate ponerles caritas Y monstruitos Como mínimo Hay que hacer eso un ánimo Hay que así Vacío Y este Y ansiedad Así Unos monitos Así como Así como tienes allá La escultura de Coco En uno de esos Ajá Este Vamos Que Mándenlos Mándenlos A ver quién se rifa Sí Que se rife el público Y nos manden a Ansiedad ¿Cómo se llamaba? Como los muñequitos de Boeing Vacío y ansiedad Vacío y ansiedad Los monitos vacío y ansiedad Mándenoslos Pero bueno Por dónde Por dónde Por dónde Por el mail Tenemos nuevo correo Es Animo Arroba WeFam Punto com Punto mx Punto mx Animo Arroba WeFam Punto com Punto mx Animo Arroba WeFam Punto com Punto mx Ahí manden sus diseños De vacío y ansiedad Que son estos monitos En serio Hay que darles chance Porque ahí van a estar Te van a acompañar El resto de tu vida ¿Qué pensaste idiota? Que a los 50 Se iba a ir la ansiedad No Te va a doler la espalda Vas a sentir el triple Estaría chido Hacer unos monitos Donde le puedas escribir Y probablemente dices Ahorita Tu vacío puede ser Este Un extraordinario Se lo apuntas Se lo apuntas O uno que es constante Porque recuerda que hay Hay vacíos que siempre están Hay vacíos que siempre están Y ha habido personas Que han sido dañadas De maneras Pues que ni siquiera Vamos a comentar aquí Eso es un vacío constante Pero si está bien chida esa idea Como ponerlo en un papelito Y lo quemas a la verga Y lo confrontas Lo escribes tantito Lo confrontas No sé por qué siento Que vacío y ansiedad Se ven como los Los compañeros de Hades En Hércules Los que son No son malos Y no son malos Como los Minions Cuando son morados O como en Space Jam Como cuando mojas un Gremlin Así se ven vacíos Y ansiedad Entonces reconoce Que ahí están Y van a ser parte De tu vida Y van a estar ahí presentes Y te juro Se siente más bonito Y si no Ya te jodiste Porque ya lo escuchaste Ahora se va a quedar En tu psique Vámonos A la línea de atención Que seguimos Sin ponerle nombre ¿Verdad? La línea de ánimo Ánimo Line Domingo algún nombre La Ay no sé Ánimo Line No me gustó tanto Me gustó más La línea de ánimo La línea de ánimo Bueno mientras tanto Se va a llamar La línea de ánimo Y antes de ir ahí Recuerden que los comentarios Que tengan Déjenos allá abajo No nos vamos a limpiar El culo con ellos Al contrario Los vamos a utilizar Para que este programa Sea de mayor calidad Para ustedes Y dicho esto Vámonos con el teléfono Se me olvida el número El número El número telefónico Es el 5573 5573 87 87 92 92 87 87 Está en pantalla Y si ustedes Lo están escuchando En alguna plataforma De audio Pues regrésenle ¿Cómo funciona este número? Nosotros avisamos Cuando estamos grabando Subo una historia Avisando que estamos grabando Y ustedes En ese momento Se pueden comunicar Para decirnos Algo que les esté causando Incomodidad Tristeza O vacío O algo que digas No mames Ustedes cuenten Buenas noticias Me siento bien contento Por esto Esto puede ser De manera anónima Puedes inventar el nombre Nos puedes decir tu nombre Dicho esto Vámonos Solo poner el tema En la mesa O poner el tema En la mesa Y si nos haces perder El tiempo Vamos a colgar Porque esta sección Es grabada Entonces no vas a afectar El contenido del programa Si te quieres hacer El chistosito Dicho esto Vámonos con la línea De ánimo Como bien saben Neurosis y ánimo Cambió su nombre A ánimo Pero encontramos Esta chulada Esto es de colección Nos quedan 10 gorras De estas Que dicen Neurosis y ánimo Entren al link Y pueden adquirir Las últimas 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 Neurosis y ánimo Edición NWA Entrenle NYA Será Vámonos con las llamadas Hola Bueno ¿Cómo estás? Todo bien Estás en clase ¿Verdad? Vamos a tomar Una llamada De alguien Que no esté en clase Te cuidas Bye Ese güey llamó Para curiosear Güey ¿Qué tal que se Güey Estoy a punto De matar a todos En la escuela Güey Que tengo un plan ¿Qué hago? Richie Güey Convénzeme De no hacerlo Dime que no Güey Qué bueno Que regresó Neurosis y ánimo Ahí güey Ahí estás Estás hablando otra vez ¿Hola? Soy otra vez Soy otra vez Ya los maté Cabrón Bueno Bueno Hola Richie Hola ¿Quién habla? Hola Soy Katy 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 ¿Qué nos tienes que compartir? Que sea digno de compartir Con ánimo O algo que te esté sucediendo En lo que probablemente Te podamos tender la mano Ok Bueno pues Mañana hago mi examen Para la universidad Y estoy emocionada Nerviosa Y nada A ver si te sientes Suerte Para que sientes Arquitectura Y te amo Neta Me encanta tu contenido Me anima mucho Cada vez que estoy triste O algo va Si extrañan mi vida Nueve euros O alguno de Neta Neta Te amo un chingo Muchas gracias Recuerda ahora Que vas a hacer tu examen Que no es de suerte Tú te rifaste estudiando Tú sabes hasta dónde Llevas el conocimiento Y las universidades De paga Facilitan el examen Para que entres a huevo No es cierto No pero piensa ¿Pagaste tu examen De admisión? ¿Es universidad pública O privada? Sí Es para la UD Aquí en Guadalajara Ah ya chingaste Vas a entrar Desde aquí te deseas Vas a entrar Es un hecho que vas a entrar Oye felicidades En tu Felicidades en tu paso A la universidad Disfruta tus últimas Vacaciones previas A la universidad Y que todo te salga muy bien Ya no escucho nada Pero Los quiero Que te vaya muy chido En el examen Y que disfrutes La universidad Muchas gracias Te cuidas Bye Bye Gracias Bueno 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 Hola ¿Cómo estás Richie? Muy bien ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Muy bien Gracias Soy Joel Richo Parry ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tú? Platícame ¿Qué tienes? ¿Qué quieres que te podamos ayudar Para darte ánimo O algo chido Que nos quieras compartir? Ah pues mira Te cuento que Venimos aquí a Inter Aquí a Puebla Jugamos básquet Y pues nos eliminaron A la verga ¿Cuánto quedó el partido? Dos malísimos Y no No pasamos No pasamos Ni de fase de grupos Oye Pero pudiste viajar Con tus compas A jugar básquet Eso está chido ¿No? Ah no Sí Pues a toda madre Fuimos a Fuimos a Tetear Y tal Ah chido También es bien chido Como cuando Vas a jugar Con otra escuela Te das cuenta Que el más chido Del salón Es un imbécil ¿No? O sea Que en otras Hay como seis así Sí La neta sí Güey No y también Hace poco Te fuimos a ver A Torreón Güey Ah que chido Muchas gracias Pero te quiero felicitar Por perder O sea Felicidades por perder Lo importante es que Fuiste a chingarle Estás haciendo una actividad De Playmobil Que es jugar básquetbol Y diviértete Y síguele chingando Güey El punto es que Estás con tus compas Haciendo algo que te gusta O ya te diste cuenta O sea te lo agradezco Pero me sigo sintiendo De la mierda No A ver No vamos a solucionar eso Vamos a solucionar Ya no te tires al piso también ¿Sabes qué tienes que hacer? Ponerte a entrenar Cielo estrellado Ponerte a entrenar Cielo estrellado Este tiro de tres Practica tu tiro de tres Agarramos esto Como analogía de vida Y ponte a practicar Tu tiro de tres Porque es el que más puntos junta Y así es como Los Golden State Warriors Se llevaron dos Finales seguidas De la NBA Con el tiro de tres Sí El Chile sí La neta sí Cámara Tú lo puedes todo Vas el próximo año Por el cuarto partido Dale Ahí el otro año Te volvamos a marcar Cámara Me parece perfecto Mi Kobe Ánimo Chido Chido Perdedor Cámara Bye 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 ¿Está entrando tu llamada? ¿Es algo que nos quieras platicar Que te esté causando vacío En lo que te podamos ayudar O algo que te esté dando Suficientemente Suficiente gusto Perdón Como para compartirlo? Pues mira En costumes de gusto Este Ha sido un año muy bonito Para mí Muy chido Eh Me la han Entre ellos Los últimos fueron Jungle Y me fueron a mí Y este Pues muy chido ¿Sabes? Pero Últimamente Últimamente Pues he batallado Un poquito Ahí con La neurosis Y el El pedo De que Pues estoy pasando Un Un duelo Medio amoroso Ahí Este Ya sabes Este tema Está medio En el corazón En el corazón Uno no manda En el corazón Uno no manda ¿Qué fue lo que te sucede? ¿Nos quieres contar? Pues Una relación De siete años Rompiste un espejo O algo así Hace siete años Rompiste un espejo O algo Piénsale bien A lo mejor Siete años De una relación Y se puede saber Qué fue lo que Terminó con ella ¿Sabes qué? No dijo salud Bueno 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 Y pues uno Tiene que aceptar Ese proceso Que cuesta mucho Cuesta muchísimo Yo sé que te duele mucho No, perdón Se cortó cuando nos dijiste Lo del proceso Todo esto que te duele Tienes que decirlo otra vez Por favor Sí, una enorme disculpa No, no te preocupes No, o sea Hay que aceptar el proceso Digo A fin de cuentas Hay que ser realistas ¿No? También Era cuestión de Cuestiones naturales ¿No? De que Si ya no había interés De su parte También habían problemas ¿No? También este Tú sabes que Cuando uno empieza A chocar en la relación Pues Hay que Ser realistas ¿No? Y pues Como tú una vez Lo comentaste una vez De chico Cuando volteas mucho Al pasado En lugar de ver Al presente Bueno Te tienes que dar cuenta ¿No? Que vives más El recuerdo De lo que De lo que fuimos Y pues bueno Básicamente Es eso Digo Cuesta muchísimo Hubo un momento En el que lo estaba Combatiendo más Con alcohol Con vicio Pero pues mira Mejor me intenté Desahogar este año Con conciertos Y haciendo Cosas chidas Estoy a punto De comprar Este Una batería Y regresar Al tema de la música Y pues Pues bueno Esa es La triste historia Es triste historia Y pues Al mismo tiempo feliz ¿No? Con un buen final feliz Porque a fin de cuentas A ella pues Le deseo lo mejor Yo creo que La voy a amar Por mucho tiempo Pero pues A distancia ¿No? Y así como la amo También Pues me tengo que amar A mí mismo Y darme lo mejor A mí también Mira antes que nada Lo tienes bastante claro Te felicito Lamento que hayas pasado Por tener que sedar Tu dolor con alcohol Pero Lo que te puedo decir Es que De a poquito En poquito La situación cambia Tienes que retomar Hacer las cosas Que te gustan a ti Y las cosas Que hacías solo Porque Es difícil concebir Tu vida Sin alguien Que estuvo siete años A tu lado Pero lo que sí puedes hacer Es recordar Cómo era tu vida antes Y me parece que Lo estás haciendo Bastante chido Yendo a esos conciertos Retomando la batería Etcétera Mantente playmóvil Mantente activo Diviértete Y creo que tienes Bastante claro Que estabas viendo El pasado Entonces no vas a ser Ese exnovio tóxico Que va a buscar regresar Tienes claro Que es un proceso Que estás pasando Y como me diría Aquel taxista En Cancún Usted va a estar bien Joven Usted va a estar bien Se va a sentir mal Y va a estar triste Claro que va a estar triste Tres meses Cuatro meses Pero luego va a estar bien Y entonces sí Son siete años Y es muy difícil Acostumbrarnos A las cosas Que ya son parte De nuestra vida Que son como Hasta un equipaje cómodo Es como perder una chamarra Que te encanta Y que te encantó Por siete años Ahora tienes que Lidiar tu vida Sin esa persona Pero claro que puedes Y claro que día a día Se vuelve mucho más fácil El proceso Nada más Tienes que vivirlo día a día Y atenderte día a día Y lo vas a lograr Te felicito Porque lo tienes Bastante claro Nada más es esperar A que sane la herida Y va a estar presente eso Justo tuvimos un episodio Del vacío Ese vacío Ese olor Por esa persona Ahí va a estar presente Pero lo importante Es que significó Algo en tu vida Y te hizo parte De lo que eres ahorita Entonces siéntete chido Por eso Te lo agradezco Tus palabras Y pues No hay más que agregar Y te agradezco El espacio Para compartir Mi experiencia Y también para Mandar un saludo A todos ahí En el estudio Tal vez no lo entiendas Ahorita Pero cuando veas el capítulo A lo mejor Y acabas de salir De tu tienda de tapetes No lo sabemos Cuando ahí veas el capítulo Me dices Si, si es cierto Carnal Te cuidas mucho Que chido Que te estás distrayendo Con Jungle y Metronomy No hombre Te esperaba ver ahí La neta Te estimo mucho Te quiero muchísimo Y ya abre la fecha De falacia Aquí en la ciudad Te voy a estar ahí amigo Ahí te aviso Ahí te aviso Próximo año Falacia Un abrazo Que te cuidas Quiero mucho Bye A ti Acá mi carnal Tiene claro el proceso De cortar Está lidiando con él Y mira Está luchando Está luchando No puedo porque me haya rehabilitado Decirle a alguien Que no se puede poner una guarapeta Después de cortar Porque alguna vez Mi terapeuta me dijo Estabas sintiendo tanto dolor Que te estabas sedando Entonces También el vicio es chido ¿No? No lo digas así No lo digas así De repente De repente Hagamos un episodio Hagamos un episodio de eso Porque fue parte De un proceso En la clínica Reconocer la parte chida Que tenía el vicio Para mí Y aceptarlo E incluso dentro De la clínica Me dijeron No O sea Si te da superpoderes Pero recuerda Como eres un enfermo alcohólico Después tiras todo a la mierda Como Godzilla con cola Entrando a una sala Perdona Viviendo Vamos a tomar una llamada más Bueno Bueno, bueno Hola ¿Con quién hablo? Me llamo Alan Alan Alan, ¿tienes algo Que nos quieras compartir Que te esté causando dolor Ansiedad Vacío Y probablemente Podamos ayudar O algo que te esté causando Mucha dicha Y nos quieras compartir Sí La verdad es que sí Bueno Suena muy feo Pero la verdad No es tan malo La verdad es que Estoy estudiando ahorita El séptimo semestre De la carrera de Ingeniería en Sistemas Acá en Movilia Y pido el problema De que voy muy retrasado Con mis materias Porque no puedo No puedo hacer tarea Y no me concentro Y no puedo estudiar Porque Si un día me pongo a Hoy voy a hacer todo No hago nada Y divago Y procrastino Y procrastino Y procrastino Pues primero quita El no de tu cabeza Brother ¿No? El no puedo El no puedo El no quiero Lo que tienes que entender Es que alguien Está realizando Una inversión Porque está confiando En ti Entonces Puedes llegar a este momento En el que digas ¿Sabes qué? Creo que esta carrera No es para mí Deja de invertir Tu dinero en mí O demuéstrale Y demuéstrate a ti mismo Que esa carrera Es para ti Y por algo decidiste Estudiarla Porque si no te está Motivando Probablemente Es tu tienda Esa carrera No te está motivando Probablemente Es algo Que no es para ti Pero Respóndetelo bien Y respóndete bien Esa pregunta Y tómate el tiempo Para responder Esa pregunta Porque Pues no son papas Con catsup ¿No? Entonces Lo que sí tienes que hacer Es honrar a la persona Que te está pagando Esa universidad Ponte las pinches pilas Sacúdete esa hueva O cámbiate de carrera O no estudies Y dedícate a trabajar O sea Lo que sea Que en tu plan de vida Te haga sentir cómodo Y que esté siendo útil Para la sociedad Efectivo Y Que te sientas Que estás cumpliendo un rol Ahorita no lo estás cumpliendo Tú mismo Te estás diciendo A ti mismo Que no haces las cosas Por hueva La hueva se sacude Brincando a la ducha Tendiendo esa pinche cama Y poniéndose En un lugar incómodo La vida es de Ponerse en lugares incómodos Y yo sé que es De hueva wey Pero cuando no te pones A hacer las cosas Y nomás le procrastinas Es cuando entran Las ansiedades Es cuando entra El dolor de espalda Por estar piches Haciendo nada No te puedes Apapachar tanto Hay una película Que se llama La isla Con Leonardo DiCaprio Y habla de un paraíso Se trata de un paraíso Que está en medio De la nada Y lo que sucede Con la gente Es que vive tanto tiempo En este estado de paraíso Que obviamente Las cosas empiezan A salir de control Porque el ser humano Tiene que trabajar Tiene que hacer sus cosas Tiene que mantener activo Esto te puede llevar A sentir vacío Tristeza Soledad Entonces Tienes que entender Que la vida Tiene ratos aburridos Que la vida Tiene ratos de hueva Que la vida Tiene momentos amargos Incómodos Por los cuales Tienes que atravesar Para un día Estar recibiendo Ese pinche título Porque estos Títulos No se entregan Solos ¿Por qué eres tan sabio ¿Cómo? ¿Por qué eres tan sabio? Ah, no Pues es que Le he cagado muchas veces Entonces ya te puedo decir Más o menos Por dónde Sí, por dónde Ya confronté Muchas cosas Y sigo aprendiendo Fíjate que sigo aprendiendo Pero haz eso Y respóndete Si eso es para ti Porque chance En una de esas Estás en una posible Depresión física Porque no te estás dando cuenta Que eso no es para ti Entonces Evalúa eso Y pregúntate Y respóndete a ti mismo ¿Qué es para ti? ¿Qué te motiva a ser? ¿Qué te gusta a ser? Oye, ahora te puedo decir algo Que me hace feliz Sí El Al principio de De tu tour Te fuimos a ver Con mi hermano a Morelia Y nos la pasamos Ah, y fue la primer fecha Del tour Estuvo buenísima Magui de mi equipo De management ¿Lloró? O sea, hello O sea, qué onda Estuvo bien chida La fecha de Morelia Oye, pues muchísimas gracias Carnal Échale ganas a la universidad Y te mando un abrazo Te cuédo me, Richi Gracias por todo Sí, gracias Bueno Bueno ¿Con quién hablo? No te mames No es cierto ¿Con quién hablo? No es broma todo Soy Braulio Rodríguez Braulio ¿Tienes algo que contarnos Que te cause ánimo O que te esté causando Un vacío emocional En este momento Neurosis, ansiedad? Sí Sí, sí Y si justo ¿Qué pasa? Acabo de sacar 9.4 en un examen ¡Eso! ¡Huevo, Braulio! ¿Qué? ¿Qué? ¿No le crees? ¿Cómo que no? Rodrigo está marcado Por tu 9.4 ¿Sabes qué? Te digo algo, Braulio Siempre va a haber detractores Siempre va a haber detractores No les hagas caso A los detractores Felicidades por ese Pinche 9.4 Cabrón No, yo quería sacar 10 ¡Ah, qué perro, güey! ¿Eres el ñoño Que se quejaba Cuando sacaba 9.5? No, claro Rodrigo, tú mismo Tienes esta frase Que dice El 10 es de Dios, ¿no? El 10 solo se le da Dios Y lo está pidiendo este Oye, ¿por qué no te conformas? Oye, no seas nerd, Braulio Ajá, es el que se enoja Con la maestra por sacar Sí, güey No, mira No, no, no Es el que dice Maestra, ¿va a revisar la tarea? Va a revisar Nos fuimos a quejar Nos fuimos a quejar Del maestro de ciencias políticas Porque la verdad La clase no estaba al nivel Y nosotros ya vamos a entrar A la universidad No, a ver, a ver Casi no viene Estudio de comunicación Tampoco es la gran Todo cambió bastante Voy a ser honesto Todo cambió bastante El 4 es un 6 Entonces aplícate, compadre No, oye No te sientas mal No te culpas A ver, ¿por qué querías el 10? ¿Por qué te está causando daño No tener el 10? Porque quiero ser mejor que todos Ah, ok Te voy a decir una cosa Nadie es mejor que todos Cuando tenía el tour imbécil Estaba bien chido Que se llamaba imbécil Porque la filosofía Es que todos somos Unos chamacos mecos Para muchas cosas Entonces, Braulio Eres muy imbécil Para muchísimas cosas En la vida No puedes ser Excelente en todo No puedes ser James Bond, güey ¿Tú sabes Cargar gasolina en un coche? Definitivamente no Definitivamente no ¿Sabes cambiarle la llanta A un coche? Sí Ok, ok, ok Pero no el aceite Sí Están haciendo otro examen Ah, dice que sí Bueno Pues Tienes lo indicado Para ser mecánico Abandona la carrera De comunicación No, lo que te quiero Pues puedes ser Community manager De AutoZone ¡AutoZone! ¡Vas a la segura! Oye No, Braulio Mira No te puedes estar culpando Cada vez que cometes un error O cada vez que no eres Simplemente perfecto Para algo, cabrón Porque lo estás logrando Y lo estás haciendo bien Y te congratulo Apapáchate Abrázate, güey Un 9.4 es una gran calificación Yo llegué a celebrar Yo llegué a celebrar a tu edad Un pinche 6, güey Yo también Yo era así Entonces La mentalidad de querer ser superior No existe La perfección no existe Si crees en un dios Probablemente dios es el único ser perfecto Que existe aquí No estés buscado la perfección Porque todos Recuerda esta filosofía De ánimo Todos tenemos sano Y la cagamos, güey Todos tenemos sano Por donde cagamos, güey Entonces eres un pinche humano No eres superior No sacaste el 10 Pero sacaste un 9.4 Felicítate Y si tuvieras una beca que mantener Con esta calificación La estás manteniendo Así que aplausos Eso Aplausos Muchas gracias Tú querías que te aplaudieran Por tu 9.4 Ya lo recibiste Que tengas un excelente día Y no dejes que eso te afecte, carnal Así es No, hombre Muchas gracias Placerazo Que estés chido, carnal Oye, ¿dónde puedo ver esto? Pues en ánimo Estoy solo Nadie me va a creer Que hable contigo No, lo vas a ver en el episodio ¿Cómo te llamas? Braulio Rodríguez Braulio Rodríguez Aquí la gente va a saber Que hablaste Cámara, Braulio Y que eres un pinche intenso De las calificaciones Te cuidas, Braulio Chido Gracias, igual Bueno, pues estuvo chido Tomar la llamada de Braulio Este Pudimos llamear Ahora sí Es todo por llamadas En el episodio de hoy Nos despedimos Muchísimas gracias Ahora sí Ánimo Se presenta en su forma Como debe ser Ahora sí Ya está reunido el equipo Ahora sí Ya estamos en set chido Todo como debe ser Logramos volver a firmar otra vez A Domingo Logramos firmar a Domingo Como futbolista En serio no Como futbolista Me estaban ghosteando ya Y además está con Carla Camacho Platícanos el que está haciendo con Carla Camacho Ah, está poniendo bien divertido La otra vez le pedimos matrimonio a alguien Pero de verdad, güey Ajá, o sea Hacemos bromas Y la gente nos dice Oye, puedes llamarle a no sé quién Hacerle bromas O dedicarle a algo Y se pone muy cagado Hacemos bromas muy elaboradas Cotorreamos ahí Le pedimos matrimonio a alguien La semana pasada Es los lunes, ¿correcto? Los martes Los martes Como a las diez y media Once y media Por ahí empezamos Deberían de ponerle una hora Yo sé, pero es que Carlita Es muy impuntual Bueno, mira No te pongas a producir otros programas Sigamos con el nuestro Se cuidan Muchísimas gracias por escucharnos Rodrigo ¿Me está faltando agregar algo? Claro, hermano Que nunca se olviden de la banda Eso Podrá cambiar el nombre de este programa Pero el eslogan nunca Nunca El eslogan nunca Nos despedimos Muchísimas gracias por escucharnos Y no olviden comunicarse a la línea de ánimo Cuando les demos la oportunidad Compartirnos este tipo de cosas Hoy estuvo medio sport Nos fue mejor en el primer ensayo Sí Estuvo bueno Sí, estuvo chido Y pues qué gusto Los queremos mucho De verdad son un público hermoso Y estamos aquí de vuelta Por la cantidad de cosas Que nos estuvieron diciendo En las fechas del tour De verdad se los agradecemos muchísimo Por eso es que estamos aquí para ustedes Y les vamos a estar dando ánimo Mientras no sea posible Se cuidan Domingo te quiero mucho Yo a ti Eres una perga Eres bien chido Lo mismo digo Sí A ustedes dos Piches viejos Rancios Cámara Ánimo Ánimo Una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo Volvamos a empezar Más no todo se va a acabar Más no todo se va a acabar ¡Gracias!